¡Hola! ¡Olita! ¡Hola! Y nos vemos mañana, por favor, doce y media. Mañana, diecisiete, sábado. Cumplo cuarenta y dos años. Lo voy a celebrar trabajando. Voy a presentar el libro de unos amigos. Y nada, que espero veros. Espero que vengáis a brindar. Bueno, que eso, que os espero mañana sábado. Hasta mañana, preciosos. ¡Gracias!